El puntero perfecto, el braco alemán es uno de los perros más versátiles al momento de cazar, rastrea, cobra y muestra, caza desde un ave hasta un jabalí, es de origen alemán, los cazadores de la época necesitaban que se desenvolviera en todas las especialidades de la cacería, cruzando razas como el pointer inglés, sabueso de Hanover, faxhound entre otras. Dando origen a este increíble perro que conocemos actualmente, son perros fuertes, resistentes, veloces, su olfato es extraordinario, algo peculiar de esta raza es su color, marrón sólido, marrón con pequeñas manchas blancas, combinaciones entre marrón, blanco y negro, algunos presentan manchas color fuego. Es una raza que necesita bastante actividad física dado sus instintos de cazador, no le gusta estar solo, no se recomienda para personas sedentarias, el lugar idóneo es el campo, necesita de socialización con los demás animales de la granja, de lo contrario intentará cazarlos. Antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.